¡Vamos! 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 No importa qué dirán, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Habrá prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Habrá prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí Ni en el corazón Baby, amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Habrá prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby A ver, a ver, a ver ¿Cómo me queda este sombrero? A ver, muy bien No, ¿cómo me quedan a mí las gafas? Hermosa Va, esto es nada más para confundirte, ¿sabes? Esto es para confundirte un poco Este sombrero es de Natalia Y estas son las gafas de Cepeda Para que nos reconozcas Exacto ¿Cómo te llamas, bonita? Me llamo María Stephanie Pues bienvenida a La Voz Kids Muchas gracias ¡Bravo! Ya entraste, mi amor Bienvenida Felicidades Muchas gracias Oye, María Stephanie ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años Pero qué pelo más hermoso tienes Muchas gracias Esos churritos que quedan preciosos Por eso le puse el sombrero Para que no se los vieras Y digas, ah, tiene el pelo igual que yo Entonces me voy por ahí ¡No! Yo quiero saber ¿Por qué escogiste esta canción? Porque soy muy fan de Selena Y amo a Selena Y esa es una canción que yo diría que guau Y uno en la vida tiene que hacer lo que más le nace del corazón, ¿cierto? Sí, señor Ojalá que tengas eso en mente también cuando tomes tu decisión Porque aquí lo que tienes que hacer es lo que tú quieras No todas las locuras que nosotros te digamos Porque te vamos a decir de todo Sí, o sea Sí, señor Nosotros vamos a tratar de convencerte y de guiar tu corazón Pero vaya, o sea, tampoco te lo tomes muy en serio Claro Pero vaya, te puedes venir por aquí Dame mis gafas que es que no la veo muy bien, por favor Cuéntanos un poquito más de ti, María Stephanie ¿Qué más haces además de cantar? ¿Te gusta? ¿Qué escribir? ¿Correr? Algo que me gusta hacer pero no hago bien es bailar Bueno, eso es lo de menos Nosotros nos pasa lo mismo, ¿cierto? Sí, aquí a los dos tenemos el mismo problema Nos gusta bailar Nos encanta pero no nos sale tan bien Pero no sabemos Aquí nos podemos meter a clases todos No nos vendrían mal Oye, bonita A mí me ha gustado mucho tu presentación Me gustó mucho como cantaste la canción de Selena Creo que hiciste un muy buen trabajo con la canción Y acá en mi equipo quiero que sepas, ¿sabes? Que te voy a poner canciones de Selena Si eso es lo que más te gusta Yo te las vendo, te las pongo, te las plancho Tú las cantas, nos divertimos Y aprendemos a bailar a lo mejor con Selena también Podemos aprender Yo ya estoy muy preocupado porque le están brillando mucho los ojitos Ah, bueno, pero bueno Oye, cuidado que aquí uno nunca sabe Aquí uno nunca sabe A mí también me gustaría mucho que estuvieras en mi equipo Para que cantes la música que más te gusta Para que compartamos los secretos capilares de nuestros crespitos, ¿verdad? Yo también tengo el pelo rizado O sea, no tanto, pero mi pelo rizado Sí, es verdad Por eso me pongo un kilo de laca para que se quede quieto todo el día Si te quedas conmigo lo verás Claro Échame la mano Más que sugerencia en realidad Échame la mano Creo que aprovechando que tengo aquí unas gafas y un sombrero Si te vas con Nat, te puedes quedar con este sombrero Y si te vas con Cepeda, te puedes quedar con estas gafas Ah, ok ¿Qué vas a querer? ¿Las gafas o el sombrero? Ay, no Tienes que escoger una de las dos No puedes ser las dos Pues yo me iría con el sombrero ¡Ay, Natalia! Vuelve a pasar lo mismo Pongo bien Ahí está ¡Ay, y aquí! ¡Ay, y aquí! Felicidades, hermosa Acabo de estalar mi equipo contigo Felicidades, mi amor Enhorabuena Gracias por escogerme a mí Bueno, mis crespos quedan tristes Pero quedas en muy buenas manos Felicitaciones Sí, señor Dile, llora, Cepeda, llora Gracias, mi amor Enhorabuena Lo has hecho muy bien, ¿vale? Venga, vete a celebrar Gracias ¡Qué emoción! ¡Sí! Mamacita ¡Sí! 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 ¡Sí!